Siempre, nunca le pude decir que no a Laura. Gracias. Me encanta, me encanta estar aquí. Hoy el tema justamente es neurociencias. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando, pues se llamaba psicobiología, psicofisiología, psicotodo. Ahora ya se dice neurociencias y entonces nos creemos más importantes. Sin embargo, alcen la mano los de aquí, las de aquí que tienen cerebro. Cierren los ojos. Yo tengo el cerebro. Respiren profundamente. Observen cómo se siente. Qué emoción tienes, qué pensamientos tienes. Observa si tienes hambre, si tienes sueños, si tienes calor. Si estás contento, aburrido, enojado, interesado. Observa lo que está haciendo en este momento tu estómago. Observa tu corazón. Gracias. Pueden abrir los ojos. El cerebro es el único órgano que es capaz de auto-observarse. Es el único que puede observarse a sí mismo. Toda esta información que ustedes obtuvieron de emociones, de pensamientos, de sensaciones, de sentimientos, son justamente productos de esta área cerebral. El cerebro prácticamente nos puede generar toda nuestra experiencia. Por eso les decía, quien tiene cerebro, todos lo tenemos, sin embargo, solemos hablar de él como si fuera algo ajeno a uno. Entonces decir, ah, está padre el cerebro. Y se comunica y se integra y hace una serie de cosas bien interesantes. Si ustedes hacen esto, esto es más o menos el tamaño, un poquito más grande que esto, el tamaño de tu controlador total y absoluto. ¿Y a qué me refiero? Imagínate que tú vas tranquilamente caminando por la calle y de repente ves a un señor con tremenda botota darle una patada a un perrito bebé. ¿Cuál es tu emoción? Te enojas, ¿no? Te indignas. Le dices, oiga, ¿qué le pasa? Le voy a llamar a la policía o simplemente pasas de largo, pero lo que no pasa de largo es la emoción. Esta sensación que sientes en el estómago, que sientes en el pecho y que arruga tu cara en una mueca de enojo, es una reacción casi inmediata del cerebro. ¿Qué ocurre en tu cerebro? ¿Te has preguntado? En ese momento tu cerebro, toda la estructura funcional que tiene, se unifica para tener los neurotransmisores que están relacionados con esa secreción de adrenalina, con esa información que tienes que te enfurece, que te hace sentir mal, ¿no? Pero de repente ves que se para un policía, le da tres macanazos y lo sube a la patrulla. ¿Cuál es tu sensación? Y ahorita que usted se lo esté platicando, usted no está midiendo, qué bueno, se lo merece, maldita rata, a ver si te pones uno con tu tamaño o no. Y sientes una satisfacción. En un instante, en menos de un segundo, todo tu sistema biológico cambió. ¿Te has preguntado de eso? ¿Te has preguntado cómo lo hago para pasar de una furia asesina a una felicidad indolente? Y entonces tú te dices, ¿de dónde proviene todo esto? ¿A qué velocidad trabajará mi cerebro que es capaz de en forma casi inmediata de generar estos sistemas? Si tú te vas a lo que yo descubro y que hace que me enamore justamente del cerebro, que no de las neurociencias, sino del cerebro en sí, es que el cerebro está compuesto por una célula básica que es la célula nerviosa, la neurona. Y la neurona, como cualquier otra célula, tiene su núcleo, tiene sus mitocondrias, tiene su rético neuroplásmico. Y si ustedes hacen así, pues esto sería más o menos el formato de una célula. Tiene el cuerpo, tiene las dendritas, tiene el axón. Y en el axón hay terminales que justamente conectan con otra neurona. Y entonces yo era feliz hasta ahí, decía, ¡ah, qué bonita célula! Cuando me desmayo es cuando me entero que estas células no están pegadas. Las de la piel están pegadas, las del corazón están juntas, las del cerebro no. Las del cerebro tienen un espacio intercelular que no las conecta. Y entonces dices, ¡rayos! Ahora sí puedo decir que me siento más sola que una neurona, ¿no? Porque nadie me habla, nadie está conmigo, nadie convive conmigo. Y entonces, cuando descubro eso digo, ¡ok! Entonces, ¿cuál es el fundamento por el cual se comunican? Pues se comunican a través de un proceso químico, electroquímico, en donde hay una bomba, sodio-potasio, en donde anteriormente se decía que la conducción era saltatoria. Ya últimamente las neurociencias lo que nos dicen es que no es saltatoria, sino que es un empujón que vuelve a renovarse en cada nodo celular. Y entonces, aparentemente sería saltatoria, pero en realidad no, va tomando fuerza. Pero yo les pregunto a ustedes que son unos estudiantes y unas estudiantes bien, bien inteligentes. ¿Cómo decide la neurona saber qué tipo de neurotransmisor va a sacar para poder generar justamente la respuesta tanto emocional o mental-cognitiva para responder? Pues ahí justamente es donde está el cuido del asunto en el estudio de las neurociencias. Este espacio quitarcelular segrega neurotransmisores. Unos son excitadores y hacen que la otra neurona se active y funcione, más bien miles de neuronas se activen y funcionen. Y hay otra, que son individuos que hacen que queden en un estado completamente, digamos, sin responder, ¿no? Un estado completamente pasivo, generando esa zona que no tenga ninguna respuesta. De los neurotransmisores, sí, efectivamente ha habido ya una relación, sentimiento-conducta con respecto a su procesamiento, la serotonina, la adrenalina, etcétera, tienen una cierta función. Esta función generalmente está bien relacionada a las respuestas que nosotros damos. A mí me encantó mucho lo que da la doctora porque dice, la parte de la educación es básica. Sí, y ustedes saben por qué la educación en los seres humanos es básica. ¿Por qué ninguna otra especie ha generado un proceso de educación tan complejo y complicado como el de nosotros? Porque nosotros en bola sobrevivimos. ¿Tenemos alas? No. ¿Garras? No. ¿Escamas? No. ¿Volamos? No. Somos fuertes como especie en bola. Y el proceso de educación cuestiona. El proceso de educación da. Escucho la presentación del doctor Amilcar y dice, Efectivamente, tenemos que ir hacia una tendencia como grupo hacia algo. Vienen todas estas personas que dicen, sí, pero quiero ese grupo para mi propio beneficio. Y entonces decimos, ¿y qué ocurre con nuestro cerebro? ¿Qué ocurre con este procesador central? ¿Qué ocurre con este concepto que ahorita va a empezar a sacar ámbula? Que es la conciencia. Porque además, si montamos a todas estas neuronitas, lo que producen es una persona, un yo. Y ese yo contiene una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Conciencia y debate sobre la conciencia. ¿No? Un día estábamos en el Instituto de Investigaciones Filosóficas pensando, intentando definir qué era la conciencia, hasta que el doctor Calvo se levantó porque ya tenía hambre y dijo, bueno, concluyamos, la conciencia es lo que se nos quita cuando nos pegan en la cabeza. Se levantó y dijo, vámonos a comer. Así de ácidos eran los debates con respecto a la conciencia. Sin embargo, ¿quién de ustedes tiene conciencia? Todos. ¿No? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben si no hay una definición? ¿Cómo saben si no hay un punto de acuerdo? Porque hay un proceso mucho más importante. Que es el proceso experiencial. Si yo, por ejemplo, cada uno, cada una de ustedes, les pregunto, ¿qué es el amor? ¿Sabes qué es enamorarte? Yo les puedo asegurar que ahorita muchos no van a usar la mano porque les va a dar pena. Pero todos nos hemos enamorado alguna vez. Viene tu sobrinito, tu hijo de 3, 4 años y te dice, ¿qué se siente estar enamorado? Entonces, a ver, pues, se siente como nervios. Te sudan las manos y la cara. Ah, entonces se siente feo. No, no, es padre. Sientes como mucha emoción. Y sientes que todo lo demás se ve diferente, como más luminoso. Ah, entonces es un proceso esquizofrénico. No, no, no. Ah, mira, ya. El día que te pase vas a saber. Y yo les hago la segunda pregunta. ¿Las veces que se han enamorado, se han enamorado de la misma manera y de la misma forma? Está cierto. Cada enamoramiento es un proceso diferente. ¿Cómo saben que han estado enamorados? Que han estado enamoradas. Simplemente porque los conceptos que están adentro de esas 100 mil millones de neuronas nos van a generar algo que se llama experiencia. Y que la experiencia es muy difícil muchas veces de explicar. Cuando yo estuve en el laboratorio del doctor Jacobo Grimberg en los años 1991, hasta que él se desaparece, porque se vuelve noticia hasta que se desaparece, nosotros hacíamos cosas controversiales, cosas que finalmente dentro de este concepto de ciencia no nos aceptaban tanto. O sea, nos decían, ustedes están listos pero para el psiquiátrico. Nos vetaron de la sociedad de ciencias fisiológicas. Nos aceptaban los carteles, ¿no? Y nosotros como estudiantes en nuestra rebeldía, nos hacíamos dibujos esotéricos ahí en los carteles y pegábamos los resultados de la investigación. ¿Por qué? Porque es muy básico decir, no existe eso porque mi abuelita decía que no. Y regresamos justamente a estos puntos socioculturales que nos cohesionan. Las creencias y los prejuicios nos cohesionan, pero también nos limitan. Y entonces, en el análisis científico, lo que decíamos nosotros es, no me vengas a decir que eso no es, que eso es esoteria, que eso es magia, porque tu abuelita y tu mamá te lo dijeron. Pero, no, repliquemos el método científico y si tienes otros datos diferentes, entonces si nos sentamos a discutir cuáles son estas variables, un efecto, un fenómeno, aunque este sea un efecto, digamos, producido falsamente, es un efecto. Lo que no hayamos encontrado ha sido la fuente. Pero digamos que nosotros, al empezar a estructurar el sistema nervioso y el cerebro, desde la perspectiva de que forman parte de todo el sistema cuántico, de todo el sistema mecánico, o sea, nuestro cerebro no puede estar hecho de otra cosa diferente a lo que está hecho o a lo que está hecho esto. Su base es la misma, digamos, que su configuración, su tipo de vibración, su tipo de interacción con el resto del sistema es diferente, sí lo es, pero no podemos negar que formamos parte de un solo sistema, de un solo universo. Y, digamos, en todo este proceso, entrar en este nivel de conciencia, de saber que lo que nosotros somos ahorita está justamente inculcado, porque como especie, primeramente, y eso ya lo dicen los biologicistas, que lo que buscamos es trascender a las siguientes generaciones y no quedar puestos en el intento, aunque como seres humanos, a veces me entra la duda, ¿no? Si no estamos apostando más bien a nuestra extinción, pero bueno, teóricamente no estaríamos apostando a eso. Entonces, en grupo, y la generalidad, y los grupos van generando justamente estos avances, digamos, en términos de conciencia, una cosa muy simple, su teléfono celular, para las personas que tienen más de 40, 45 años, se acordarán que algo que no tenía un cable conectado a la electricidad y una antena, era imposible. En ese sistema de conciencia, nosotros vivíamos en ese proceso. Yo todavía recuerdo en 1985, 86, que la revista Más, creo que se llamaba la revista, Conozca Más, presentó el fax, y dije, madre de Dios, ¿cómo puede mandar algo escrito bien lejos y a otro país? De ese tamaño era nuestro sistema de conciencia, de ese tamaño era nuestro sistema de darnos cuenta. Y, finalmente, nuestro sistema ha ido evolucionando. Ahorita voy a decir algo que probablemente muchos estén de acuerdo y otros tantos no. ¿Por qué hay tanto TDAH ahora? ¿Por qué hay tanto déficit de atención? ¿Será que porque nuestro sistema mental, como buena especie, ha ido haciendo los sistemas, las justas adaptaciones para poder responder al medio? Y entonces, lo que nosotros requerimos son estructuras de atención diferenciadas, de rápida velocidad y rápido efecto, aunque con menor cantidad de información. O, finalmente, sí es una patología cerebral, una neurodivergencia. Pero, digamos, en este proceso, ustedes no me pueden negar cuánto tiempo pasa entre, digamos, entre Reel de TikTok. Son rapidísimos. Y en el mismo tiempo que estás con el TikTok, estás escribiendo y haciendo la tarea y tienes la televisión prendida y tu mamá te está diciendo que vayas a tender la ropa. ¿Cuál es el sistema? Nuestro cerebro va a buscar el proceso de adaptación. Yo ahorita, justamente, he empezado a cuestionar si tanto efecto de TDAH no será que porque nuestro proceso educativo ya no toma en consideración toda esta multiestimulación que necesita entrar por oído, por vista, por tacto y lo está dejando solamente en un nivel pasivo en donde el chiquillo sí está escuchando a la maestra como ustedes hagan la prueba. Pero está haciendo otra cosa y la maestra le dice a ver, pon atención. Ya le puse atención, maestra. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. Y sigue haciendo lo mismo. No podemos negar que nuestro cerebro sigue en este proceso enorme. Cuando estuve en el laboratorio del doctor Greenberg vi cosas que rompieron todo mi esquema positivista. El esquema positivista de que estaba estructurado en lo que se toca es lo que existe. Rompió todos los esquemas en el momento en que en el laboratorio haciendo un experimento que se llama potencial transferido era la interacción de dos personas que no se conocían, se caían bien, las separábamos en dos cámaras de Faraday semisilentes 15 metros de distancia estaba en un laboratorio y otro estaba en otro laboratorio. Había fotoestimulación en una de las cámaras apareció un potencial evocado bonito en occipital y la otra persona que estaba a oscuras ¿qué podíamos esperar? Pues que no hubiera nada, ¿no? ¿Y si sí hubo? Bueno, veo haciendo los análisis ¿no? que hay un potencial de un nivel mucho más pequeño pero en la misma situación ni en el mismo punto y entonces yo dije no, esto no puede ser ¿no? Y entonces dije agárrenme de sujeto a mí ¿no? Estimulen ¿sí? salía mi potencial ahora pónganme allá ¿no? y me ponían allá yo algunas cosas sí les puedo jurar no se siente nada no ves nada ¿no? Entonces cuando me decían mis compañeros es el fundamento de la telepatía les decía este es también mal ¿por qué? porque ya había venido Aspect justamente a teorizar con respecto a la interacción entre partículas yo les decía es que esto es mucho más grande si esto es cierto esto es mucho más grande porque no estamos hablando de un enlazamiento cuántico de dos partículas estamos hablando de miles de millones de partículas que están justamente respondiendo en un sistema en donde no tendrían que responder cuando se desaparece el doctor Grimberg justamente es en el momento en que se va a hacer este experimento entre México y la India porque digamos si es un fenómeno local hubiéramos esperado un periodo de latencia pero si es un fenómeno no local no importa que estuviéramos en la India y en México hubiera ocurrido exactamente en el mismo instante y en el mismo momento digamos que toda esta parte de todo este proceso digamos ha ido como avanzando en el 94 que él desaparece pues sí obviamente no fue noticia porque pues nadie creía nada luego se abren los archivos de la CIA y encuentran que hay experimentos guardados ahí y dijeron ok creo que esto es serio y posteriormente pues se ha seguido trabajando con esto yo desde que se desaparece esta hora justamente he seguido trabajando con la cuestión del cerebro en ese caso lo que le puedo decir a mi cara es que todavía la ley nos queda mucho a deber porque hay un efecto ahorita importantísimo con víctimas de psicopatía integrada la psicopatía integrada son personas que dominan a otra persona la depredan totalmente y en los juicios este tipo de diagnósticos no se validan son personas que no pueden educar a un niño no pueden educar a una niña tienen esta incapacidad porque no sienten amor porque no sienten compasión porque no sienten dulzura son estas personas que se presentan primero ante ti en un lombón en donde tú dices Dios mío ya llegó mi premio pero al mes siguiente empieza la agresión total y sistemática y tienen al bebé y para seguir manteniendo la manipulación de esa persona lo que hacen es ponerlo en medio y en esta cuestión hay dos situaciones bien difíciles y en psicología ya no tanto la cantidad de terapeutas que conocen este efecto para no revictimizar a la persona que sufrió justamente este efecto depredador y el otro en el área justamente judicial como para poder determinar y definir que esa persona no es apta para educar pero como no está considerado como una psicopatología queda exactamente en medio y entonces sí yo siempre lo he dicho cada vez que lo veo intento como impulsarlo ahí nos estamos llevando de calle los derechos de los niños y las niñas a tener una educación y aparecen en los abiertos ных y en la sala